En un momento pensé que se iba a aburrir usted con la charla propuesta por aquel periodista, pero veo que no, que ha estado muy atenta y con muy buen juicio. ¿Le interesa la política? Siempre y cuando me pueda ser útil. Oh, es usted muy sincera. Usted sabe la situación que me ha dejado mi padre. Sí, sí, sí. Ya Gertrude me ha contado algo. ¿Ya habló usted con sus abogados? Sí. Estamos en la ruina. Nos enseñó a vivir en grande. A amar las cosas bellas y agradables de la vida. Vivió como quiso y luego se pegó un tiro. Habla usted con un desenfado que me asombra. Marcos ya debe estar en camino. Papá está durmiendo. El médico pidió que tuviera mucha tranquilidad. Lo importante es que don Pedro esté bien, que se mejore pronto. Mujer, nunca se te ve. Imagínese, doña Matilde. Los trajines de la casa. Son cuatro hombres. Pero se te ve muy bien. Los años no pasan por ti. Bueno, todavía me siento fuerte y joven. Claro que es mi firma. ¿Hay algún problema? ¿Y tú sabes qué es esto? ¿Tú sabes qué es esto? Un poder. Un poder que me obliga a entregar toda la documentación. Y todos tus papeles, hermanos, de otra gente. ¿Tú crees que yo merezco esto? ¿Por qué lo hiciste? Tenías mis razones. Además, tú mismo dijiste que no podías resolverlo. No, 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 no.